Vamos a ver, rap, 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 rap Déjalo ahí, suena la música Esta canción se llama Pura Vaina Criolla Esta canción huele a bosta, sabe a chimón Es de sombrero y a pargata, de los más criollitos del mapa 100% apureña, de guerra talán cuarteao Vamos a ver si hay gente de Venezuela Rap, criollo, rap, criollo, rap Aquí llegó el campesino apureño de los llanos Con puras coplas, criollitas, pa' sumarle a su reballo Sencillito, por supuesto, poco a poco y sin engaño Más criollito cada día, orgulloso de mi llano Nunca olvido mi sombrero, mi aparcata y mi cuchillo Y una cuarta con un gem de tabaco en el bolsillo Donde quiera que aparezco, soy el mismo campesino De pulmón y pecho abierto como el propio Florentino De la tierra de donde vengo, los criaron con humildad Respetamos a las mujeres y a la gente ya de edad Paraíso terrenar, donde existe la igualdad Allá nadie más que nadie, en todo el mundo vive en paz El que tiene su conuco, se le dice conujero El que tiene su ganao, se le dice ganadero El que le gusta la parranda, se le dice parrandero Y el que se ha juntado con burra, se le apodan los burreros Pura vaina criolla Así es la tierra mía, caliente de suelo plano Desde Lorza, Mantecari, desde Achagua, San Fernando Echando la travesía por todo mi hermoso llano Sabanas, ríos y lagunas, entero Y vecindario, donde nacimos y nos criamos Los vegueros chabaqueanos Mayormente educados, apunteláticos y regaños En la sandía avanzando, trabajando mero llano Como no existe flojera, se despierta bien temprano Entropamos en el corral, metiendo la pata al barro Sin tenerle miedo, ñaco, así fue como nos criamos Con la masa borre maíz, pa' tener fuerza en la mano Si el ganado es muy cerrero, por Dios santo lo colgamos Y el que a mí no me conozca, yo me voy a presentar No me gustan los embustes, soy un criollo de verdad Amante de las costumbres de mi tierra original Con sangre de indio, primo, más criollito que un corral De los que lleven a bosta junto con miedo de animal Y este tigre que está aquí, no se va a civilizar Represento con orgullo al llano y su inmensidad Mejor dicho, los criollitos somos campesinos A mí nadie me llamó, pero aquí entro improvisando Porque yo también con este ahorita estaba cantando ¿Dónde está la gente criolla que se vino para acá? La potencia lírica les vino, fue a improvisar Desde el llano es que yo vengo regentiendo Pajonales, el lomo de un buey barcero Por eso mi macundales recogí pa' aquí, pa' Caracas Pa' cantarle a todos ustedes a cantar con lo que pueda A ver cómo se puede cantarle a toda esta gente criollita Y que por Dios tanto, a Caracas esta tierra La tierra que quiero tanto Por eso te estoy cantando con sombrero y alpargata Aunque ahorita aquí en la rodilla me picó una garrapata Pero no importa, primo, hermano, tú sabes que yo soy criollo Yo soy como el burro bueno que en el barro no me atollo Con sombrero de cogollo Le canto a toda esta gente Campesinos rac se despiden y estuvieron presentes Gracias mi gente ¡Muchas gracias!